La verdad que no sabía que existía. Hasta hace poco, con el tema de contaminación, coordinábamos con nuestro funcionario que tenemos ahí, que es Manuel Díaz Carrillo, porque también tenemos un problema con la contaminación de nuestro río Guaurasallán. Por lo tanto, pensamos repoblar de camarones y queremos retomar el tema, ya que va de la mano con el turismo. Y me salgo enterando que en el límite entre Guaura y Guaral existe una... ¿cómo llamarle? Es un depósito de minerales por ahora y después parece que quieren procesar. Es un tema bastante serio, porque usted verá que la corriente de aire llevaría toda esa contaminación a nuestro distrito de Sayán. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un pronunciamiento. Buscaremos a los congresistas aliados de Lima Provincias y tendremos que hacer un reclamo formal, ya que la contaminación... Nadie está en contra de la inversión. Nadie. Nosotros, mientras haya una inversión responsable, seguro quedaremos visto bueno. Pero el tema de la contaminación ambiental es un tema bastante álgido, que tiene que ver mucho con la salud pública y la salud de nuestros habitantes. Por lo tanto, tenemos que ser muy responsables en este hecho. Hay una amenaza, ¿no? Que se va a convertir en una refinería similar o más potente que la de Oroya. Eso sería, de verdad, catastrófico darle un pase sin hacer las evaluaciones. Usted sabrá que, si es que no tiene el PAMA, yo creo que tendría que verlo con pinzas. Le corresponde, en este caso, a la alcaldesa de Guaral, examinar bien este tema, porque en el tema coyuntural, político, nosotros quizás a veces se nos puede ir de la mano. Bueno, pero para eso está nuestro equipo técnico a hacer una evaluación previa y si pasa todos los filtros, yo creo que bienvenido sea. Pero si no, habría que tener mucho cuidado con este tema, ya que la contaminación no iría a Guaral, sino más bien a Zayán. Entonces, habría que coordinar este tema. ¿Cuál sería el mensaje que leje a usted a los regidores de la Municipalidad Provincial de Guaral y también a la alcaldesa? Bueno, lógicamente somos vecinos, pero tengamos cuidado cuando de minería se trata. La minería responsable, como lo vuelvo a reiterar, bienvenidos, señor alcaldesa, regidores, yo creo que tenemos una tarea ahí que hay que evaluar y exhortarlos a que tengan bastante cuidado porque, si bien es cierto, está dentro del límite, está dentro de su terreno o territorio de ustedes, que todavía está por delimitar, pero, sin embargo, la contaminación iría a nuestro distrito. Por lo tanto, estaremos seguro más adelante pronunciándonos con la ayuda de los congresistas de Lima Provincias sobre este tema.